Ingresa niña de dos años intoxicada por alcohol en Santiago. Una menor de dos años, de nacionalidad haitiana, fue ingresada por intoxicación alcohólica en el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, IRDAC. De acuerdo a una fuente del centro médico, la menor fue estabilizada y se encuentra en observación. La situación fue reportada a la Fiscalía de Santiago y al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, desde donde se ha iniciado una investigación para determinar responsabilidades. Qué lamentable que puedan haber personas que no miran las consecuencias, desconocemos cómo esta niña pudo ingerir la bebida, esperemos que todo se aclare y si hay responsables que paguen. Gracias por seguirnos, bendiciones. Gracias por ver el video.